La vida del reconocido ocañero Nelson Guzmán Rincón, de 44 años de edad, conocido como Pecas cariñosamente por sus familiares y amigos, se esfumó en una de las vías más transitadas del municipio de Ocaña en el momento en que intentaba adelantar varios vehículos tipo camión en la avenida Circunvalar, cuando de repente chocó con otra motocicleta en la cual se movilizaba un hombre, una menor de 4 años y una mujer de 54 años, quienes resultaron con heridas leves. Pero la suerte de Guzmán Rincón fue otra, pues ante la gravedad de las heridas, falleció en la sección de urgencias del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares, a donde fue llevado por el personal de Ampunet para intentar salvar su vida, pero no fue así. Concernados se encuentran sus familiares y amigos ante el fallecimiento de un hombre alegre y trabajador, amante del fútbol. Buena gente, muy callado, muy buena gente, muy callado, muy de sus hijos, tenía dos hijos, yo era muy pendiente de los hijos, un niño Felipe y la hija Mariana, muy pendiente de ellos, pero las cosas hay que evitarlas y Nelson murió de una forma que ninguno esperaba, porque yo siempre le digo a Nelson, todo el mundo lo conoce por Peca, pero yo siempre le digo a Nelson, ya que yo trabajo con él, ya que lo conozco, lo conocí siempre con sus hijos, todas las relaciones que tuvo, muchas cosas tuvimos en común con él, y en estos momentos yo ya me por eso hablé con ustedes, porque Nelson es el jugador activo, de interempresa más activo, 26 años en el campeonato. Paz en la tumba de Nelson Guzmán Rincón, Pecas como era llamado cariñosamente.